Argentina, y Tomás Abraham, que es un intelectual muy crítico con el kirchnerismo, ha escrito, si se quiere, con esperanza, rescatando algunas cosas y planteando un ejercicio muy interesante que vamos a tratar de imaginar en un ratito con Tomás Abraham, respecto a qué pasa con la presidenta en reposo y un kirchnerismo si bajara los decibeles, qué pasaría, qué rescataríamos hoy de la escena política. Federico Pinedo, gracias por venir. Un gusto para mí. Bueno, ¿cómo vuelve, Cristina? Espero que bien. No, desde el punto de vista político, porque veo que Macri ha bajado muchísimo los decibeles de confrontación con el kirchnerismo. Desde que dijo, bueno, ahora sí, dialogamos telefónicamente, bueno, después Cristina tuvo su episodio. Sí, nosotros criticamos los hechos que no nos gustan, las políticas que no nos gustan, no es lo nuestro un ataque personalizado. Así que noté en Mauricio ese comentario, que me lo hizo también, de que últimamente por un par de temas de gestión, de temas concretos que había que resolver, él llamó por teléfono y a diferencia de otras veces le atendió el teléfono y conversaron para ver si se resolvía un tema operativo, no era nada trascendente, y va trascendente, digo, nada, una ciencia rara, era resolver un tema, y eso es todo lo que dijo, después se informó la presidenta, no. Es decir, ¿alientan esperanzas que haya dos años de mejor convivencia política de la que ha habido en los últimos años? Bueno, nosotros siempre tuvimos la esperanza esa. El primer día que ganó Macri fuimos a la Casa de Gobierno, fui yo, por indicación de Mauricio, a la Casa de Gobierno, a hablar con el jefe de gabinete, a ver la cantidad de temas en común que hay, cómo los podemos resolver, ¿no? Así que eso siempre está la esperanza. La verdad que fue muy defraudada la esperanza en todos estos años, pero ojalá para la gente se pueda trabajar en conjunto en algunos temas, obviamente. ¿Qué esperan de esta elección? Porque más allá de que el PRO va a ser una elección correcta en la Ciudad de Buenos Aires, va a sacar a sus dos senadores, no sé cuánto, la discusión es cuántos diputados va a sacar, eso va a depender de Elisa Carrío, que es la principal contendiente ahí. De nosotros también. ¿Eh? Y de nosotros. Va a depender de nosotros. Ah, bueno, está bien, está bien, pero Elisa Carrío está ahí. Elisa Carrío es la principal contendora nuestra. Exactamente. Bueno, ¿pero qué están esperando más allá de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Ustedes qué quisieran que ocurra en esta elección? Que se profundizaran las diferencias de la oposición frente al kirchnerismo, es decir, que el kirchnerismo sacara menos voto, que Massa saliera todavía más fortalecido en la provincia de Buenos Aires, Biner en Santa Fe, Cobo, José Mendoza, ¿qué están esperando del escenario del país? Nosotros creemos que el kirchnerismo está terminando su gestión, que no tiene muchas cosas nuevas que ofrecer, está terminando su gestión. Ahora que en los próximos dos años construir un nuevo liderazgo que genere una nueva alternativa para después del 2015. Por eso creemos que es muy importante votar a gente constructiva de acá para los próximos dos años, y no gente destructiva, para construir una alternativa de poder que reemplace al kirchnerismo del 2015. Esto es básicamente lo que nosotros vemos a futuro. Lo nuestro es una propuesta de futuro. Vemos que hay un sector político que no ha terminado sus gobiernos, que ha tenido problemas de gobernabilidad, otro sector político que cuando llega el gobierno abusa del poder, y creemos que en la Argentina se tiene que dar la oportunidad de ir por el medio, de tener gobiernos con gobernabilidad y sin abuso de poder. Ese espacio creo que nos da una posibilidad, hace un aporte a la política argentina. Ahora, hoy Macri insistió que el acuerdo con Más es un acuerdo electoral, que el 28 de octubre se termina. Se termina es una manera de decir, digamos, no tenemos un acuerdo con Sergio de construir juntos una alternativa presidencial del 2015, que se podría construir con él o con otras personas o sin él. Lo que no quiere decir eso es que no intentemos llegar a acuerdos con todos los sectores políticos serios de la Argentina, porque nosotros vemos los próximos dos años en el Congreso como dos años en los cuales vamos a tener que acordar políticas comunes en temas estratégicos para que el día 1 del 2015 se puedan aplicar. Temas de institucionales, temas de energía, temas de infraestructura, temas básicos de la Argentina, temas de calidad educativa. Ahora, ¿ustedes esperan que Más, por ejemplo, en Buenos Aires amplíe la brecha, la distancia con el kirchnerismo? ¿Alientan esa expectativa? No, no es que alientemos nada. Te doy mi opinión personal porque nadie tiene la varita mágica, pero yo creo que la gente que quería votar al kirchnerismo ya lo votó. En cambio hay gente que quiere votar otras fuerzas y estará eligiendo. Yo supongo que Sergio, igual que nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, va a aumentar su diferencia respecto del kirchnerismo. Hay una agenda que está dando vuelta, que hoy apareció en algún diario, creo que en La Nación, respecto a que el gobierno está evaluando la sintonía fina, a ver si se corrigen algunas cosas, se recortan subsidios, se acuerda un poquito con el tema del CIADI, el Banco Mundial, conseguir dólares, es decir, corregir algunas cosas que se han desacomodado de la economía. ¿Ustedes están viendo que el gobierno avanza con esa agenda después de la elección? ¿O el tema en qué? La idea es, dejamos la herencia como sea al próximo. Puede ser. El gobierno es razonable que quiera hacer sintonía fina porque tiene desequilibrios gruesos. Tiene mucha inflación, tiene un país que cuando ellos llegaron a poder exportaba 7.000 millones de dólares de energía y ahora importa 12.000 y el año que viene va a importar 15.000 y no tenemos esa plata para importar energía inútilmente. Tienen desequilibrios graves, han generado desequilibrios graves. Y bueno, la vez pasada estaban los desequilibrios también en la última elección que ganó Cristina cuando fue presidenta y no los quiso resolver. Es como que ellos patean la pelota para adelante, tiene un ciclo económico externo de la Argentina que fue el mejor en 100 años, del valor de lo que nosotros vendemos al mundo y entonces creen que con eso les da pedal, bicicleta para tirarle la bomba prendida al que venga atrás. Entonces, espero que seamos razonables como argentinos y tratemos de ir solucionando los problemas, desactivando bombas, digo. Diego Genú, la última. ¿Qué cree que tiene que hacer la oposición si gana la elección ahora en todo el país, en la provincia de Buenos Aires, pero en todo el país, con la Cámara de Diputados? De Narváez había dicho mi gran error en el 2009, fue no ir por la presidencia. ¿Usted qué cree que tienen que reclamar esa presidencia? Ah, la presidencia de la Cámara. Sí. No, hay que otra cosa. No, no, estaba pensando en Narváez que también quería ser presidente de la República. Sí. Pero yo creo que el tema importante es que se respeten las mayorías y que se respete la ley, ¿no? Cosa que en la Cámara de Diputados a veces no se ha respetado por el kirchnerismo. Había veces que no había quórum y ellos decían, o que había quórum y decían, no, no hay quórum y nos dejaban sin sesión. O otras veces que perdieron la elección decían, no, en realidad ganamos. Bueno, esas cosas no son tolerables, ¿no? Ahora, yo veo la Cámara en los próximos dos años como un lugar donde construir acuerdos políticos mayoritarios, un poco por política de Estado y otro poco por generar gobernabilidad. Creo que el kirchnerismo está llevando a una crisis económica el año que viene, que puede ser muy grave si hacen todo mal o puede ser no tan grave. O sea que tenemos un año complicado, hay que dar gobernabilidad y hay que generar acuerdos para el 2015 en adelante. Le hago la última mía. ¿Cioli puede ser parte de, si se quiere, una transición ordenada? Porque en algún momento Macri jugaba al fútbol con Scioli, tenía diálogo político, lo veía como del palo. Acá había un eje de Narváez, Scioli y Macri que parecían ser parte de una centro-derecha opuesta al kirchnerismo. Son esas etiquetas. Scioli es un tipo que ha sido bastante razonable, por lo general, en su fuero íntimo, después en sus decisiones políticas bastante poco razonable. Esta kirchnerización de Scioli, la verdad que creo que no le ha hecho un gran favor a él, pero me parece que definitivamente es una persona con la que se puede hablar. Siempre se puede hablar y no veo por qué no se va a poder hablar. Así que me parece que sí, el gobernador González es una persona importante para influir en que la Argentina vaya tomando rumbo razonable. Federico Pinedo, gracias por haber estado esta noche en Plan M. Vamos a ir a una tanda muy cortita, un minuto de tanda y cuando volvemos vamos a hablar con Tomás Abram. Un intelectual muy filoso, muy agudo, muy crítico en los últimos tiempos con el kirchnerismo, pero que está planteando, si se quiere, por ahí lo leí mal y me dice todo lo contrario, pero según lo que leí yo, algunas líneas para interpretar de otra manera al kirchnerismo de estos tiempos. Ya volvemos, no te vayas.